Música Música Los familiares de los presos políticos no hemos perdido la ruta. Primero es lo primero y lo primero es la liberación de todos los presos políticos. No hay más tiempo, liberación para todos los presos políticos. Cada día que pasa, la salud de los presos políticos se deteriora más. Libertad ya. Música Hey tú, ¿eres correcta o corrupta? ¿Has denunciado al profesor que te ha pedido dinero por tus notas? ¿Al partido que te ofreció comprar tu voto? ¿A las instituciones que destruyen nuestros bosques? La corrupción afecta el futuro y el bienestar de la población. Cuidemos el uso correcto de nuestros impuestos. La corrupción nos afecta a todos. Di no a la corrupción. Denúnciala. Observatorio Pro Transparencia y Anticorrupción. En Contexto. A nivel de noticias, ¿de qué está hablando el país y el mundo? Hace seis años, la Reserva Indio Maíz estaba ardiendo en Nicaragua. Desde el 3 de abril, movimientos ambientalistas y particularmente la Fundación del Río, que dirige actualmente desde el exilio Amaru Ruiz, denunciaron que una gran cantidad de hectáreas allá en el bosque de la Reserva Indio Maíz estaba quemándose y que se había alertado a través de diferentes organismos y el mismo régimen criminal sandinista que ese incendio, ese incendio era de grandes proporciones. Sin embargo, la indolencia, la indiferencia y el... No importa, todo está bien, no es cierto, están exagerando. No pasa eso. A tal punto que los muchachos y las muchachas de las universidades comenzaron a alzar su voz cercanos con el problema ecológico, ¿verdad?, conscientes de que esa quema estaba haciendo un gran daño en esa reserva ecológica, comenzaron a manifestarse, a pedir respuestas de parte de la dictadura que se creía omnipotente, omnipresente, toda poderosa, como para acabar con un discurso almibarado y empalagoso de Rosario Murillo en las letanías de todos los mediodías indicando que todo estaba bien, que no era tal la cosa, ¿verdad?, hasta que Costa Rica dijo, ¿saben qué?, esa reserva se está quemando de verdad y nosotros podemos mandarle ayuda si ustedes lo necesitan. Pues no, fue hasta en ese momento en el que la dictadura dijo, bueno, ya estos ticos se están metiendo en esto, mejor vamos a buscar algo que hacer en ese sentido. Y bueno, pues eso que pasó hace seis años y que provocó que los jóvenes que estaban en un letargo despertaran y comenzaran a evitarle a la dictadura, en ese entonces que hubiese una respuesta a ese incendio, a ese fuego que estaba arrasando con una gran cantidad de árboles, de bosque, virgen, en una parte, porque recuérdese que esta reserva, igual que vos, ha sido saqueada en recursos naturales y esto con la venia del régimen criminal de la dictadura sandinista. Quería comenzar con esto porque estamos en abril y en abril debemos de recordar estos hechos puntualmente, el incendio en la reserva Indio Maíz comenzó el 3 de abril y se extendió por 10 días, por 10 días, es decir que un día como hoy, 8 de abril, hace seis años, estaba eso, fuego y candela allá en Indio Maíz. Lo demás vamos a irlo conversando y recordando con ustedes en los días subsiguientes, así que no queríamos de ninguna manera comenzar el programa sin recordar estas imágenes de este brutal incendio que iba arrasando con los que se encontraba a su paso, las voces que comenzaron a alertar que fueron desoídas, que fueron ignoradas, que fueron obviadas y los muchachos que reaccionaron de ese letargo y nosotros los que les reclamábamos de una u otra forma que no podían estar tan lejos de la realidad nicaragüense, que tenían que conectarse con los problemas económicos, con los problemas ambientales, con los problemas sociales y políticos, fue la Reserva Indio Maíz, casualmente. Antes estuvo Ocupa Inns, doña Díaz. Antes estuvo Ocupa Inns. Hay que dejar de ver hacia esa, hacia esa también, sí, antes, en el 2013, los muchachos de Ocupa Inns pasaron cinco años y en el 2018 ahí estaban los universitarios gritándole a los dictadores que se estaba quemando la Reserva y que no estaban haciendo absolutamente nada por apagar el fuego. Bien, recuerde que Nakatamal Nica, Nakatamal Nica le quita a usted, le pone a usted a disposición el bocadito, el antojo, el platillo nicaragüense que usted quiera degustar y se lo lleva hasta la puerta de su casa acá en Estados Unidos y en Canadá. Solamente tiene que marcar el 786-488-5553 o entrar al código QR que tiene en el banner para que lo lleven hasta el menú y usted disfrutar de cada uno de los platillos, de los bocadillos y de los servicios de los productos nicaragüenses que le ofrece Nakatamal Nica sabor 100% nicaragüense. El colega Víctor Tikai cumplió el 6, es decir, Dantier cumplió un año de haber sido secuestrado por la dictadura de los criminales el Betusto Ortega y la patibularia Rosario Murillo. Periodistas y comunicadores independientes recordaron a través de su cuenta de redes sociales el año del secuestro de Tikai que recuerden ustedes su delito, entre comillas, fue haber transmitido desde su página de Facebook una procesión o una actividad relacionada con la Semana Santa, algo que la dictadura había puesto como un crimen o presentó como un crimen y por el cual Tikai fue secuestrado y condenado a ocho años de prisión después de un proceso absolutamente viciado, injusto, ilegal e inconstitucional. Veamos lo que dijo en su cuenta de XP SIM El periodista nicaragüense Víctor Tikai es víctima de una detención y judicialización arbitraria injusta. Este 6 de abril cumplirá un año de permanecer preso político por ejercer su derecho a informar libertad incondicional para Víctor Tikai. Víctor Tikai preso político hace un año. Pedro Vaca es el relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Citando el post de PESIM escribió esto en su cuenta de X Hoy hace un año y mientras cubría una procesión religiosa el periodista Víctor Tikai fue arbitrariamente detenido por la policía de Nicaragua mi enfático llamado a su liberación inmediata ya que se respete y se garantice la libertad de prensa en el país es lo que indicó Pedro Vaca relator especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en este caso relator especial de la libertad de prensa también se pronunció la asamblea nicaragüense por la democracia con un arte que trae la fotografía que dice informar no Pipe eso se puede en otros países aquí la dictadura te lleva preso por hacer periodismo el 6 de abril de 2023 Víctor Ticay fue condenado a 8 años de prisión está enfermo no le dan medicinas y tiene tiene mala alimentación y no lo sacan a tomar el sol hacer periodismo en Nicaragua no Pipe eso se puede en otros países aquí te llevan preso dice el arte que compartió la asamblea nicaragüense por la democracia a propósito del año de secuestro de Víctor Ticay y hablando siempre de la iglesia católica España y Costa Rica se han convertido en los dos países que hasta ahora han acogido a algunos de los sacerdotes que fueron desterrados por la dictadura después de la redada infernal que montaron a finales de diciembre del año pasado en la diócesis de Granada y Santiago de Compostela en España además del obispo Isidoro Mora que fue presentado casualmente en los días de Semana Santa en esa misma diócesis han decidido acoger a dos sacerdotes nicaragüenses al padre Héctor Treminio del arquidiócesis de Managua quien era párroco de nuestro señor de Esquipulas y ecónomo de la catedral metropolitana y también al padre Marcos Francisco Díaz quien era el vicario general de la diócesis de León ambos sacerdotes estarán sirviendo en la diócesis de Granada y Santiago de Compostela según informó el arzobispo de esa sede en Andalucía un señor José María Gil Tamayo al medio de religión digital mientras tanto eso es en España además del obispo de Ciuna Isidoro Mora han recibido al padre Héctor Treminio y al padre Marcos Francisco Díaz en Costa Rica se conoció a través de 100% de noticias que Monseñor Miguel Mántica fue nombrado vicario en la parroquia de San José en Aguas Arcas en la diócesis de Quesada Costa Rica recuérdese aquí está Mántica entrando casualmente a una misa en la misa que fue oficiada en estos días Mántica fue detenido el 30 de diciembre del 2023 y era el párroco de la iglesia San Francisco en en Bolonia así que hasta ahora España y Costa Rica porque también está el padre Uriel Vallejo en Costa Rica también el padre Padilla como es el Henry Padilla Harvey Padilla también está en Costa Rica entonces España y Costa Rica se han convertido en los dos países que están recepcionando o recibiendo o acogiendo mejor dicho a los a los sacerdotes que fueron desterrados los obispos también Mántica Mántica perdón participó en la misa crismal del jueves santo esa imagen que ustedes miraban eso se celebró en la catedral de Quesada la eucaristía fue oficiada por Monseñor José Manuel Garita Herrera quien le dio la bienvenida a los sacerdotes la diosa de Ciudad Quesada acogió al sacerdote Mántica hace unos días fue nombrado como vicario en la parroquia de San José de Aguasarcas es decir está colaborando con esta parroquia dijo a 100% noticias el responsable de comunicación de esa diócesis Gerardo Mora hay varios sacerdotes que no sabemos donde están bueno se supone que están en el Vaticano pero donde para donde irán entre ellos el obispo de Matagalpa Monseñor Rolando José Álvarez no se sabe nada de él nada o sea no se sabe donde será trasladado si se va a quedar en el Vaticano es probable que que también podía trasladarse hasta Costa Rica esto no lo no me lo dice nadie estoy pensando en el tema de cercanía en el tema de contactos con personas más cercanas con Nicaragua no lo sé pero hasta ahora no se sabe eso estoy hablando Doña Díker que no no se sabe Monseñor Álvarez para donde qué cosa no no yo no no tengo la más mínima idea de por dónde podría estar Monseñor Rolando Álvarez y hacia dónde se va a dirigir falta Monseñor Silvio Fonseca Raúl Zamora el padre Raúl que estaba en la Jesús Divina Jesús de la Divina Misericordia el padre Carlos Carlos no lo recuerdo bien ahorita tengo sí sí que era vicario de la catedral cada uno de ellos está viviendo una situación muy particular no que fue obligado a salir de Nicaragua Monseñor Carlos Avilés vicario de la la catedral de Managua entonces estamos viendo cómo poco a poco se van distribuyendo pero no hay información puntual de qué ha pasado con Monseñor Rolando José Álvarez Lagos por otro lado acá en Miami el padre Marcos Omar Riva párroco de la iglesia Santa Ágata hablando del evangelio en el cual Tomás no le creía a sus hermanos discípulos cuando le indicaron que Jesús se les había aparecido que dice yo no puedo meter mi mano en en las manos donde estaban los clavos o en las llagas o en su herida en el costado yo no puedo creer eso se apareció y lo lo convenció hasta no ver no creer por eso ese es el ese es uno de los de las referencias no veo no creo es el caso de Santo Tomás el padre Marcos siempre pichando fino dice que no se puede amar al prójimo sin compasión y existen élites y líderes que lo hacen muy mal se trata de 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 supuestos gobernantes que no se preocupan por llevar a sus pueblos a puertos seguros sino a tratar de manipularlos para imponer su voluntad escuchemos se puede amar al prójimo sin compasión y sin misericordia sin embargo existen élites líderes que lo menos que hacen es llevar a puertos seguros la barca de sus naciones y se convierten en seres que escogen y seleccionan a quien usar manipular para llevar a cabo sus planes egoístas y maquiavélicos que solo producen miseria y muerte y los que consideran enemigos de sus pensamientos e ideologías macabras agregó el padre Marcos que hay quienes se creen mesías pero en letra minúscula son definitivamente gente que tiene vocación de hacer sufrir a los demás gente que les encanta que son sádicos y que hacen sufrir a los demás y eso no está en lo que debería ser un cristiano realmente sino personas que imponen su voluntad hacen sufrir a los demás para que no se tenga tranquilidad sino que se tenga miedo no que se les quiera sino que se les respete y ese respeto no se lo ganan con amor sirviendo a los demás sino reprimiendo e imponiendo el miedo no condenes y no serás condenado a veces tratamos de jugar el papel de Dios y ya estamos que somos testigos de aquellos que se creen mesías con letra minúscula que gobiernan que destruyen que separan que hunden y que hacen sufrir a los demás esa no es la vocación del ser humano añadió el padre marcos siempre pichando arriba de los de las 95 millas que existen pechos hinchados pechos inflamados que recetan injusticia muerte que recetan persecución pobreza dolor a sus pueblos estos quieren oler a flores pero si vos sembras basura vas a oler a basura definitivamente es una desgracia que existen todavía hoy en día personas de pechos hinchados de egos inflamados y corazones vacíos de virtudes y llenos de malicia y de miseria estos de pecho hinchado y egos inflamados recetan de lo que abunda en sus corazones injusticia miseria hambre tortura persecución despojo y muerte son tan fríos que no les importa ver morir a alguien o matar a alguien pero sabemos que cada quien cosecha lo que siembra las opciones que haces determina la vida que llevan si optan por basura en sus vidas no esperen oler a flores basura cosecharán son basura definitivamente total y completamente de acuerdo con el padre marco son basura siembran basura cosechan basura no pretenda oler a flores si lo que está sembrando es basura son basura definitivamente aquí el padre marco habla de la paz que en el evangelio referido a este incrédulo que era santo tomás llega cuando lo saluda son tres ocasiones el evangelio dice la paz esté con ustedes y no es la paz de los pechos hinchados de los pechos inflamados a los que se refiere el padre marcos porque la paz que jesús comparte o la paz que el señor nos desea no es para generar miedo sino para que no haya miedo es lo contrario los que se llenan la boca hablando de paz dice no pueden generar paz cuando están mandando a masacrar a su prójimo la paz esté con ustedes lo dijo tres veces hoy en el evangelio esta paz no es como la desean los de corazón egoísta los de pecho hinchado que les llamo yo y egos inflamados es una paz que es promesa cumplida por Dios esta paz es libertad de todo miedo no es meter miedo ni perseguir ni atemorizar a nadie es fruto de su compasión es un regalo es un regalo sin costo sin precio es un regalo del mismo corazón de Dios Jesús en el evangelio de hoy les mostró sus manos y su costado al mostrar sus heridas nos quiso decir que esta paz que nos da viene y nace de la cruz en cambio los que se llenan la boca diciendo de que queremos paz sencillamente lo hacen acrimillando a los demás mostrando de que el triunfalismo es lo que cuenta no es la cruz de Cristo que ha vencido a la muerte también el padre Marcos dice que todo lo que se hace en contra de la bondad sale mal si vos estás actuando en contra de la gente que es buena de alguna forma y en algún momento se va a resquebrajar lo que venís armando el poder que venís construyendo según vos que para gente como los Ortega y Murillo parecieran creer que es eterno que nunca se les va a acabar y los que actúan en contra de la bondad actúan por ende en contra de los derechos humanos en contra de la dignidad de las personas en contra de los derechos básicos en contra de lo que Dios le regaló al ser humano la libertad la vida la libertad es un grave error de los líderes corruptos dice el padre Marcos que tratan de manipular a la gente o a los menos afortunados poniéndolo en tarimas donde no merecen estar porque esas tarimas son hipócritas son en floradas y hipócritas todo lo que se hace en contra de la bondad va mal sale mal y solo produce maldad que causa sufrimiento y dolor a quien de por sí tiene derecho a la paz verdadera que viene de Dios tiene derechos inalienables a llevar una vida digna respetando sus derechos dados por Dios y no privilegios dados por una élite corrupta y destructiva que se jacta de poner a los menos afortunados sobre una falsa tarima bárbaro el padre Marcos ¿no? tirando ahí tirando ahí encima de los 95 millas muy durísimo y acercándonos desde el evangelio a realidades a nuestras realidades saludos al padre Marcos el doctor Alfonso Oviedo Reyes recuerde Alfonso Oviedo Reyes American Immigration Bureau son su mejor opción ellos para que su caso legal migratorio esté más cerca de resolverse a su favor definitivamente porque conocen las herramientas conocen las estrategias la experiencia la tienen y por tanto usted debe marcar el 305-221-6433 o escribir a oviedo immigration arroba gmail punto com caso de asilo caso de refugio solicitud de residencia solicitud de ciudadanía si quiere que lo defiendan ante una corte de migración una corte estatal corte federal todo esto está como pan comido para el doctor Oviedo Reyes y su equipo que tienen como les digo una gran experiencia si no lo pueden resolver ellos nadie más podrá hacerlo quiere visitar la oficina directamente 8370 West Flagler Street en la suite número 108 ahí está la oficina del doctor Alfonso Oviedo Reyes y American Immigration Bureau la crisis provocada por la irrupción en la embajada de México en Ecuador para capturar al ex vicepresidente de Ecuador Jorge Glass ha generado una severa crisis entre México y Ecuador a la cual se han metido verdad de manera directa los delincuentes del Castro chavismo sacando millaje y con un enorme cinismo que es muy propio de ellos el Rafael Correa que es un delincuente un prófugo de la justicia dolido habla con los medios de comunicación que lo han buscado para consultarle su reacción ante lo que ha ocurrido y habla incluso le da ideas al fantoche Andrés Manuel López Obrador que no es otra cosa más que un adulón un arrastrado que se sirve o que le sirve a la dictadura del continente Correa dolido le dice que le da la idea debería de bloquear los puertos de Ecuador para subir la parada en esta crisis veamos como informó de ello Euronews en Ecuador caos político y ruptura de las relaciones diplomáticas con México el asalto a la embajada de México en Quito y la captura del ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass provoca un malestar en el país tras la orden del presidente Daniel Novoa de allanar la alegación diplomática mexicana se ha levantado un bloque opositor el expresidente Rafael Correa ha calificado el incidente de delito gravísimo se ha violado una alegación diplomática extranjera eso es como entrar a suelo extranjero eso es un caso veli o sea México no puede traer la guerra México es la segunda economía de América Latina y las 12 más grandes economías del mundo puede bloquear el puerto de Guayaquil por donde sale 80% del comercio internacional del Ecuador pero también ha destrozado la figura milenaria del asilo México ha abandonado su legación en Quito regresando a su personal diplomático y denunciará a Ecuador en la corte internacional de justicia por la violación de su embajada el gobierno del valiente presidente el joven y valiente presidente Daniel Novoa reaccionó indicando que ningún delincuente político va a quedar impune veamos la nota de France 24 para Ecuador fue un día especial irrumpir en la embajada de México en Quito para lograr la detención del ex vicepresidente Jorge Glass que obtuvo asilo político fue una defensa de su soberanía y de las leyes así respondieron las autoridades ecuatorianas a las condenas de la comunidad internacional que consideran que fue una flagrante violación de la convención de Viena para el Ecuador ningún delincuente puede ser considerado un perseguido político el gobierno ecuatoriano cree que fue un operativo exitoso que terminó con el traslado de Glass a la cárcel de máxima seguridad pero el costo de esta acción fue alto México rompió relaciones diplomáticas más de una decena de países condenaron el asalto a la embajada la OEA ONU y la Unión Europea dejaron claro su rechazo pero las consecuencias de esta crisis recaerá sobre todo en la ciudadanía y porque siempre que hay estas controversias entre presidentes entre país a país siempre el más perjudicado son el pueblo ya que hay muchos ecuatorianos que viajan a México y muchos mexicanos que viajan al Ecuador en México cientos de personas protestaron frente a la embajada de Ecuador para condenar el operativo ordenado por Novoa recordaron su histórico camino de solidaridad con perseguidos políticos y alertaron de las consecuencias que podría traer en la región aunque el gobierno de Novoa ratifica su compromiso de no a la impunidad el mensaje se ve empañado por la fuga de dos líderes del narcotráfico en enero de este año en este otro video Rafael Correa escuchen bien como es la hipocresía y la doble moral de estos tipos ¿no? ¿qué hacen Díaz Canel Maduro López Obrador Luis Arce en Bolivia Daniel Ortega y Rosario Murillo en Managua algunos países europeos cuando se habla de sanciones ¿cómo es posible que se hable de sanciones? las sanciones no pueden contemplarse porque son afectan a los pueblos directamente y no los dejan desarrollarse y comienza toda esa verborrea hipócrita hipócrita porque lo que van a ver y van a escuchar ustedes ahorita es la doble moral cuando las sanciones son en contra de delincuentes del castrochavismo ¡ay! por favor la China la Rusia no sé quién no sé cuánto pegan gritos alaridos berridos por todas partes aquí Correa habla de que bueno pues hay un acuerdo con la Unión Europea porque lo están entrevistando de Europa hay un acuerdo con la Unión Europea que debe contemplarse la ruptura de ese acuerdo porque en Ecuador se ha roto entonces con la democracia y con el respeto a los convenios internacionales la convención de Viena los tratados sobre asilo político y demás escuchen la hipocresía porque son arrechos como decimos nosotros arrechos a pegar berridos se les repintan la pena gritando en contra de las sanciones escuchen a Correa pidiendo sanciones en contra del gobierno del joven presidente valiente Daniel Novoa el tratado de comercio que tenemos con Europa existe la cláusula democrática que va a activar esa cláusula democrática significa suspender el tratado porque se ha roto la democracia el estado de derecho en Ecuador tenemos que ir a las acciones parece que el país latinoamericano Mercosur y el propio México no va a permitir jamás esta unidad en México van a tomar acciones concretas pero si no existen esas acciones concretas todo esto caerá en impunidad y será un presidente nefasto porque como le decía hace un momento es algo demencial ya no se atenta contra democracia derechos humanos sino contra los principios civilizatorios ah ahí sí se está tentando contra los los derechos humanos los principios democráticos civilizatorios y cuando Ortega reprime cuando Ortega aplasta cuando Maduro aplasta cuando Díaz Canela aplasta eso no es acabar contra los principios democráticos ni civilizatorios eso es derecho a reprimir un pueblo que está condenado a ser esclavo de una dictadura cualquiera que esta sea de esta bananera del continente sanciones hay que pedir el acuerdo de asociación con la Unión Europea la cláusula democrática ahí sí ¿verdad? ahí sí ¿cuánta hipocresía y cuánta doble moral para que ustedes vean cómo se maneja el asunto de las sanciones esto hay que guardarlo este video para tenerlo cada vez que venga uno de estos fantoches hablar de que las sanciones son malas me lo que sea correa contra ah bueno entonces ¿de qué estamos hablando? las sanciones son buenas si son contra mis enemigos son malas si son contra mis amigos los acuerdos de asociación se deben de respetar si son mis amigos los que van a verse afectados si se rompe o se corta la relación comercial pero deben romperse si es un enemigo mío el que está actuando según mi criterio al margen de la ley pero ¿qué fue lo que provocó todo esto? ¿qué fue lo que provocó que de pronto el presidente Novoa diga hay que sacar a Jorge Glass a Jorge Glass de esa embajada previo a esto el mequetrefe stripper político Andrés Manuel López Obrador insinuó muy claramente digo a ver es que es insinuar si no cabe dijo claramente que el asesinato de Fernando Villavicencio en Ecuador el periodista investigador que fue asesinado y que era candidato presidencial hizo que la candidata del correísmo bajara en las encuestas y que entonces se le atribuyera a ella el asesinato y que perdiera entonces la la revolución correísta allá en Ecuador lógicamente que alguien el el mequetrefe AMLO que no se mete en los asuntos internos de nadie hace alarde de intromisión en un caso y además señala que Novoa gana las elecciones porque se fraguó toda una conspiración para que perdiera la candidata del correísmo y que Novoa alcanzar la presidencia escuchen esto hubieron elecciones en Ecuador iba la candidata de las fuerzas progresistas como 10 puntos arriba 10 puntos entonces como 3, 4 o 5 candidatos más entonces un candidato que habla mal de la candidata que va arriba de repente es asesinado y la candidata que va arriba se cae y el candidato que vive en segundo sube pero la candidata que queda después de este asesinato como sospechosa sigue haciendo campaña en circunstancias considero muy difíciles porque imagínense todos los medios o sea este adulón este mequetrefe lisonjero de las dictaduras bananeras del continente dice claramente de que hubo toda una conspiración para que más bien pareciera estar señalando a Novoa de haber mandado a matar él había Vicencio para que le echaran la culpa a la candidata correísta y que Novoa pudiese alcanzar la presidencia entonces Novoa Reacho no mandando a llamar a retirar a su embajadora ante estas estos celamientos completamente fuera del lugar de este stripper político de Andrés Manuel López Obrador que vean ustedes no tienen ninguna vergüenza en seguir tirándole lodo a Ecuador el que no se meten nada en los asuntos internos de otros países pero ella sigue y sigue y sigue y que implementan o cuál es la segunda etapa él crear un ambiente enrarecido de violencia al grado que van los candidatos y esto lo difunden todos los medios con chalecos a los debates pero todo armado pues no ganó la candidata entonces o sea matan a Villavicencio se genera todo un ambiente de inseguridad para el proceso electoral en Ecuador y este dice que es una trama que los chalecos que se pusieron los candidatos para ir a votar o para ir a los debates era todo un circo o sea que lo de Villavicencio fue una una conspiración algo pensado según López Obrador reacciona con toda la razón el joven valiente presidente de Ecuador manda a retirar a su embajador y entonces viene lo siguiente les les huele a que se tienen entre manos sacar a Jorge Glass de la embajada ilegalmente porque una cosa es que la embajada te dé el asilo y otra cosa es que vos tengas el salvoconducto para poder salir que ya ya ha pasado en Ecuador en otras ocasiones bueno no vayamos largo López Obrador ha sido colaborador de todos estos castrochavistas a donde se fue Evo Morales cuando tuvo que salir huyendo a México y hay otros exfuncionarios de Correa que se han ido para México es más lo que querían era darle de cumpleaños un regalo como este a Rafael Correa reunirse Jorge Glass ya libre en México y llegar a Correa y celebrarle el cumpleaños de Correa que estaba este fin de semana contentísimo porque supuestamente lo iban a celebrar ese era el plan el presidente Novoa le dice aquí me voy a meter a pelear con más de uno pero este tipo no se va a ir de aquí como ha pasado en otras ocasiones alegando y aduciendo y escudándose en que los tratados internacionales la delincuencia debe atacarse dice Novoa sáquelo de ahí lo sacaron y se ha generado todo este toda esta crisis que ha sacudido lógicamente a Ecuador y a México y en la que se han colado los castrochavistas que como ustedes ven hipócritamente ahí sí ay las sanciones ay el derecho ay las convenciones así uno de los colados es Ortega y Murillo sacan un comunicado para congraciarse con el stripper político con este anciano adulador de los dictadores López Obrador un comunicado en el que dicen bueno que tienen que están arrechos con lo que hace Novoa y que ellos rompen también relaciones el único país que ha roto relaciones además de de México con Ecuador es la dictadura de Ortega es el único país que es la única el único régimen que rompió relaciones Venezuela se pronunció el otro se pronunció Ortega da un paso adelante con qué objetivo más adelante tendríamos que saber con qué objetivo aunque ya hay suficientes elementos acuérdense el cónsul que tiene unos grandes negocios en México y que él que estaba a cargo de una empresa cuando se quemaron aquellos migrantes en México ¿se acuerdan? hay un cónsul que ha agarrado una gran cantidad de contratos para mencionar uno de tantas de tantas razones aquí está el comunicado de los chamucos están ahí respaldando a México en su denuncia contra condenamos y rechazamos esta flagrante violación al derecho y que vemos repartirse de gobernantes corruptos y serviles a los imperios que desgraciadamente ocupan posiciones institucionales en ese hermano país conocimos con estupor y ta 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 ante el insólito y repudiable acción realizada a la madrugada por las fuerzas y ta 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 nuestra contundente enfática e irrevocable repulsa que convertimos en nuestra decisión soberana de romper toda relación diplomática con el gobierno vocatoriano a la par que manifestamos una vez más nuestra cálida y consecuente consideración al querido público ya en el primero de septiembre del 2020 ya se había retirado al embajador en Quito y con este pronunciamiento la ruptura completa bueno entonces vienen los los tiranos Ortega y Murillo a presentarse a congresarse con AMLO lo que les conviene es que México es un país grande de los más grandes que hay en América Latina y que la economía mexicana tiene un peso específico eso es algo que deben de cuidar el vetusto y la patibularia pero conversarse con AMLO si adelantarse a lo que les puede pasar a Martinelli en Panamá porque están están jencando la idea de huevos hace rato están jencando la yegua con Martinelli en la embajada de la dictadura en Panamá incluso despachando desde el lugar de la casa de al lado del apartamento de al lado se están adelantando a que de pronto Panamá podría hacer lo mismo Panamá debería actuar de la misma manera yo soy de los que creo eso y cuando se quieren poner como abanderados por favor el derecho internacional es el colmo de la desfachatez del cinismo y de las envergüenzadas de estos criminales del Carmen así como se han pronunciado el Correa y todo esto miren Ortega no hace mención por ejemplo que ese mismo episodio que critican en Ecuador fue lo que hizo el tirano Fidel Castro en 1981 casualmente con la embajada de Ecuador en La Habana eso hizo y ahí no lo menciona Ortega esa toma de 1981 cuyas imágenes también de ustedes en reportes esa toma no la menciona Ortega y no se fielo nada era derecho absoluto soberano de Fidel verdad y esa dictadura de evitar y sofocar cualquier tipo de acción en contra de esa revolución cubana que era inmaculada y que la miraban como la gran cosa en el mundo 1981 esto no lo mencionó la dictadura en su comunicado tampoco cuando pasó esto en Managua que apedrearon y arrancaron rótulos de la embajada de Estados Unidos ahí en Managua vean esta portada del diario de la prensa o este si esta portada del diario de la prensa cuando estaba el embajador Robert Callaghan en Managua ahí estaban los fascinerosos de la dictadura apedreando la embajada se fueron ahí a tirar morteros a tirar piedras patearon puertas esto fue en el 2009 a eso tampoco lo mencionan porque tenían derecho a llegar a patear y a tirar morteros y a tirar piedras ¿no? pero vamos más cerca hace poquito se robaron la sede de la embajada de Taiwán cuando rompieron relaciones con ellos les pegaron la patada en el trasero a los taiwaneses que agarrotearon tanto tiempo ellos y se robaron la embajada y parte así novedad la embajada de Taiwán en Managua se la robaron la sede de la embajada de Managua de Taiwán en Managua perdón esto que tienen ustedes en pantalla por voluntad de la sede de Taiwán era una propiedad cedida a la arquidiócesis de Managua ah pero la dictadura dice no 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 esto es mío mío y solo mío llevándose en el traste todos los convenios y los sacaron en asuntos de 72 ahora les dijeron que se fueran y que si podían llevarse lo que tenían en el escritorio se lo llevaran y si no al carajo ah los grandes respetuosos del derecho internacional y no 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 viemos por favor el zarpazo mano militari a la oficina de la organización de estados americanos en Managua se robaron la sede de la OEA señores estos tipos o sea el nivel de de descaro es galáctico nunca antes visto creo yo hablan de que bueno pues Ecuador se tiró las trancas que hay que romper hay que hacer valer el derecho internacional les acabo de dar un recuento lo que ellos han hecho lo que ellos han hecho es más la OEA en el comunicado que emitió acerca de la crisis entre Ecuador entre México y Ecuador hace referencia al robo de sus instalaciones en Managua vean ustedes el comunicado de la OEA que dice hace referencia a todo lo que está pasando y que no se puede pues dar un paso en esa dirección en el tercer párrafo dice lo siguiente a ver a ver déjeme ver espérame ver por lo tanto la Secretaría General rechaza cualquier acción violatoria o que ponga en riesgo la inviolabilidad de los locales de las misiones diplomáticas y reitera la obligación que tienen los estados de no invocar normas de derecho interno para justificar el incumplimiento de sus obligaciones internacionales en este contexto manifiesta solidaridad a quienes fueron víctimas de las acciones improcedentes que afectaron a la embajada de México en Ecuador la OEA fue víctima también recientemente de un ataque similar en Managua y ni en ese caso ni en este son admisibles ambigüedades sino la más plena coherencia con el derecho internacional la OEA le dice ¿saben qué? nosotros a nosotros unos delincuentes en Managua nos robaron la sede por eso les he dicho una y otra vez las consecuencias de las acciones de los dictadores de cara a la comunidad internacional son mínimas son pañuelazos al león son pederadas de papel porque si se ha hecho una laraca con lo que ha pasado en Ecuador o sea en Managua se robaron la sede de la OEA o sea la sede de la OEA es en cada país territorio que representa no a un organismo continental representa a los países que conforman a ese organismo por tanto se han pasado llevando ese organismo entre las patas los caballos del Carmen y la reacción no es la misma y si ha habido reacción las acciones para enmendar ese zarpazo no son equivalentes a la barbarie que han cometido este par de sátrapas criminales asesinos Daniel Ortega y Rosario Murillo que dijo el presidente Novoa hay un comunicado vamos a leer una parte de él emitido hoy que indica lo siguiente los últimos días han requerido fuerza y decisión en una situación compleja sin precedentes que vive el país hemos tomado decisiones excepcionales para proteger la seguridad nacional el estado de derecho y la dignidad de un pueblo que rechaza cualquier tipo de impunidad a criminales delincuentes corruptos o narco terroristas agrega el comunicado del presidente Novoa lo siguiente mi obligación es cumplir con los dictámenes de la justicia y no podíamos permitir mi obligación es cumplir con los dictámenes de la justicia y no podíamos permitir que se asile delincuentes sentenciados involucrados en crímenes muy graves violando el artículo 3 del acuerdo de Caracas el artículo 1 de la convención de Montevideo el artículo 41 de la convención de Viena o se corre el riesgo inminente de su fuga como nos ha pasado antes y se burlen nuevamente del pueblo ecuatoriano hemos visto las reacciones de algunos grupos que han puesto sus intereses y proyectos políticos por encima de la soberanía dignidad y la justicia del Ecuador otros han tratado de volverlo una lucha ideológica tratando de encasillarme en un extremo del cual nunca he sido parte por último unos políticos ecuatorianos caducos han solicitado a México que nos declare la guerra y a la comunidad internacional que nos sanciona económicamente incurriendo en una tradición a la patria nunca antes vista hay que entender que nos estamos juzgando el país y que todas esas críticas salen una vez que ven a la gran mayoría de los ecuatorianos que votará por la dignidad nacional en la consulta popular del 21 de abril la máxima expresión democrática en una nación el ecuador el ecuador es un país de paz y justicia que respeta todas las naciones y el derecho internacional al pueblo hermano de México quiero expresarle que siempre estaré dispuesto a resolver cualquier diferencia pero que la justicia no se negocia y que jamás protegeremos a criminales que le han hecho daño a los mexicanos finalizo este mensaje agradeciendo a la policía nacional a las fuerzas armadas y mi equipo de trabajo pero sobre todo agradecer a los millones de ecuatorianos que luchan día a día a mi lado por un nuevo ecuador esto es un mensaje claro contundente corajudo de este joven presidente ecuatoriano que también en un acto público más temprano sin mencionar directamente el caso de Glass y la crisis reiteró que la impunidad y la delincuencia no son algo que pueden caminar de la mano en el ecuador que él gobierna el gobierno también tiene una utopía que debe ser una realidad y es un ecuador sin impunidad que todo delincuente sentenciado cumpla su pena en la cárcel cueste lo que cueste gracias a nuestras fuerzas armadas y a la policía nacional no hemos descansado en el combate al crimen y al narcoterrorismo la dignidad y la justicia viene antes que cualquier cosa ese narcoterrorismo que ha querido agrietar a nuestra sociedad ha querido romperla dividirla por eso contaminó la justicia y algunos políticos políticos delincuentes aquí estamos para enfrentarlos para decirles que reforzaremos nuestras leyes para que las fuerzas del orden las fuerzas que nos cuidan tengan garantías valiente no boas si me preguntan a mi ese conflicto entre el convenio internacional entre la convención de Viena que dice que los espacios de las embajadas son un territorio que se debe respetar no debe estar por encima nunca de la ansiedad el anhelo de un pueblo cualquiera que este sea de conseguir justicia Jorge Glass no es un perseguido político es un narco delincuente condenado en dos ocasiones una por Odebrecht por el escándalo Odebrecht por el que recibió más de 13,5 millones de dólares en pago de sobornos y otro por obras públicas en las que hubo un enorme desfalco después de que hubo un terremoto allá en Ecuador Jorge Glass no es un perseguido político Glass es un delincuente probado y sentenciado por lo tanto yo me quedo con la posición del presidente Novoa es cierto es cierto que ha puesto de manifiesto su deseo de confrontar incluso sobrepasar lo que establece la convención de Viena y los convenios internacionales pero también hay otros instrumentos que le dicen que no se puede aludir el asilo político cuando se trata de delincuentes que quieren saltar la ley capear la ley no responder ante la justicia por su fechoría y con la ayuda del mequetrefe stripper político López Obrador ya hemos visto como en otras ocasiones los ecuatorianos se quedan como decimos los nicaragüenses oliendo el dedo porque López Obrador se presta para eso es un colaborador de los delincuentes porque forma parte de esa mafia transnacional que es el castrochavismo las cuatro dictaduras de las Américas Cuba Venezuela Nicaragua y Bolivia con sus colaboradores en este caso claramente AMLO y el otro Luis Arce gracias a Dios que Argentina ya no pero está Petro que juega juega al democrático pero que también se pone del lado de ellos Lula que es absolutamente para dictatorial Boric que de repente lo mueve en una tabla que no sabe qué hacer que en el caso de Nicaragua se ha pronunciado sí pero pregúntele a Boric por Cuba no te menciona ni una palabra y cuando le preguntan por Venezuela a veces sí a veces no que levanten las sanciones entonces ¿de qué estamos hablando? en ese en esa cuerda floja tratando de sostenerse en el equilibrio que es lo que hacen convertirse en cómplices de las dictaduras y con ese lenguaje civilino acomodado a conveniencia entonces tratan como de ponerse la laraca cuando se trata de Ecuador y Novoa ¿y qué pasó con la OEA en Managua? ¿y qué pasó en 1981 con la embajada de Ecuador en La Habana? ¿y qué pasó con la embajada de Estados Unidos en Managua cuando la agarraron a pedrada tiraron morteros y Yankee Go Home y todo lo demás? ¿y qué pasó con la embajada de Taiwán que se la robaron los Ortega Murillo en Managua después de pegar una patada en el trasero a los taiwaneses? ¿y qué pasó con la sede de la OEA? ¿a dónde está esa laraca? ¿a dónde están los países democráticos volteando a ver? espérate a ver seamos consecuentes entonces si estamos diciendo que Novoa es el malvado de esta película pues ahí está otro en Centroamérica haciendo y deshaciendo es un huracán Ortega que se pasa llevando todo lo que quiere ¿cuál es la consecuencia? ¿cuál es la consecuencia? Doña Díquel Ortega me dice Doña Díquel extradita a un delincuente de la Mara Salvatrucha ah pero protege a Funes y a Sánchez Serén si es que es un hilo de delincuente de saco y corbate y de cuello alto ¿no? ah y sí para que vean ustedes la hipocresía que hay también que salen corriendo y pidiendo sanciones el nuevo el Correa pidiendo que se corte diciéndole a México prácticamente que declare la guerra que cierre los puertos y que se rompe el acuerdo comercial que hay con la Unión Europea y que vengan las sanciones ah ahí sí están buenas ¿verdad? ahí sí están buenas para que vean ustedes cómo se manejan estos delincuentes sí señor pero de nuevo Jorge Glass no es un perseguido político es un delincuente condenado es un convicto que pretendía fugarse se da cuenta no voy y dice no esperate un momentito no me la vas a montar de nuevo no me la van a hacer de nuevo a Ecuador no se la van a hacer de nuevo sáquelo de ahí y yo asumo las consecuencias yo apoyo lo que hizo el presidente de Ecuador definitivamente que estos delincuentes del Castro Chavismo están acostumbrados a hacer fechoría y que el mundo sigue igual y burlarse del mundo llegó el momento en el que hay que decir basta ya fue suficiente y asumamos las consecuencias de eso si las dictaduras rompen los convenios internacionales y no tienen consecuencias porque no tienen consecuencias nadie le hace nada entonces los democráticos deben de decir bueno vamos a aplicar la ley y que vengan a decirnos las críticas que no vengan a decir entonces porque primero es ¿a quién le sirve a quién le sirve Daniel Novoa? a México a López Obrador no le sirve a ellos le sirve a los ecuatorianos ¿y qué piden los ecuatorianos? cero impunidad lucha contra la delincuencia contra las pandillas y contra los delincuentes y contra los delincuentes que han saqueado el erario ecuatoriano entonces ¿por qué va a poner en primer lugar el berreo de López Obrador y su pandilla cuando él le sirve a los ecuatorianos y los ecuatorianos le dieron un mandato acabe con la delincuencia y con toda la delincuencia ¿qué está haciendo? lo correcto usted puede estar en desacuerdo conmigo diciendo que pero ¿y entonces hacen los convenios internacionales? sí pero vea cuando lo hacen los criminales del castrochavismo ¿qué pasa? cuando se lanzan las trancas ¿qué pasa? quita la nacionalidad Ortega nos quitó la nacionalidad eso es de la era de las cavernas de la edad media del imperio romano ¿y qué ha pasado? condenas condenas y más condenas instamos rechazamos condenamos instamos rechazamos condenamos ¿y qué? ¿qué más? por eso es que yo en este momento respaldo lo que ha hecho el presidente Daniel Novoa en Ecuador de lado a lado sin ambajes lo respaldo y ojalá y que hubiese más presidentes que digan primero le sirvo a mi país porque si los otros pueden hacer barbaridades para justificar sus fechorías y su corrupción sus tropelías su represión a lo interno de sus países y limpiarse lo que quieran con los convenios internacionales pues yo voy a romper o voy a violar este convenio internacional para llevar ante la justicia a los delincuentes y no dejar que se saque con la suya entonces creo yo en ese sentido el presidente de Ecuador está haciendo lo correcto y yo respaldo plenamente lo que ha hecho absoluta y totalmente de lado a lado mis argumentos los acabo de plantear después de esta explicación un tanto apasionada pero con argumentos que les acabo de mencionar y con los que ustedes pueden estar acuerdo o desacuerdo decirles que la dictadura hoy ante la corte internacional de justicia de la Haya pidió que Alemania deje de proveer apoyo político financiero y militar a Israel en lo que considera es un patrocinio un acompañamiento al genocidio que se está realizando de acuerdo a la dictadura verdad en la franja de Gaza Berlín rechazó este señalamiento es más Carlos Arguello que es una decepción para mí Carlos Arguello ustedes lo tienen en pantalla es una decepción este señor realmente para mí tenía un respeto por él pero se ha echado a los brazos de los dictadores y ha estado trabajando para ellos sin ninguna vergüenza después de haber asesinado una gran cantidad de nicaragüenses después del 2018 Alemania rechaza el señalamiento mañana va a presentar sus argumentos en este en este juicio que ha iniciado oficialmente hoy en la Haya que es lo que me gusta de esto que están reconociendo la jurisdicción de la Haya para crímenes relacionados con genocidio y con crímenes de lesa humanidad entonces entonces y solo entonces no quiero ver después a estos dictadores desconociendo a la Corte Internacional de Justicia de la Haya cuando venga alguien a acusarlos por crímenes de lesa humanidad eso es lo que me gusta lo que están haciendo es una es otra otra más de sus episodios de cinismo ilimitado sí totalmente sí pero quiero verlos me gusta porque cuando vengan a acusarlos a ellos no quiero ver que digan yo no reconozco esa jurisdicción porque han decidido por respaldar a los terroristas de jamás porque no es un asunto de respaldar a Palestina y a los palestinos de su libertad o su derecho al estado palestino ellos son terroristas y apoyan a los terroristas de jamás bueno al margen de ello me encanta que lo hayan hecho porque están ahora como se dice popularmente venadito entre tu huerta no quiero después que vengan a decir esa corte no tiene competencia para no 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 momentito aquí usted acaba de presentar hace unos meses o esos años hace unos meses sería genial hace unos años hace unos años atrás usted presentó esto usted nos reconoció y ahora sométase a la justicia si señor así que vamos a ver que pasa me encanta que lo hayan hecho por andar de atláteres verdad vamos a guardar este video para que ustedes se acuerden cuando lo hicieron y como lo hicieron si señor y para finalizar y irme a la pausa de la entrevista como les duele abril no como les duele abril hoy los coprófagos de la asamblea porcina aprobaron un proyecto de urgencia urgencia proyecto de ley para declarar abril el mes de la paz para complacer a Césinica que está loca que la ven dicen como como psicodélico con los ojos desorbitados hablando de abril para arriba abril para abajo aquí está lo que están posteando en su cuenta de X en la asamblea porcina este acto legislativo dice aquí está aquí está la asamblea aprobó la ley que declara abril mes de la paz consagrando el patrimonio del pueblo nicaragüense este acto legislativo no sólo reconoce el invaluable legado de paz que se ha logrado como pueblo sino que también constituye un firme compromiso de parte de ciudadanos y ciudadanas en pro de preservar y defender el valor incansablemente ahora este paramilitar criminal que quemó Radio Darío y que mató a más de uno en abril de 2018 y que incluso en el ataque contra Radio Darío se quemaron algunos y murieron dos de los atacantes este Filiberto Rodríguez este espanto leonés vean lo que dice destacó la importancia de declarar el mes de abril el mes de la paz en Nicaragua para Rodríguez esta designación no solo es un tributo a los héroes y mártires que lucharon contra los invasores sino también un recordatorio vital de que sin paz no puede haber progreso ni felicidad clase que clase de escaro no 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 pero esto lo que demuestra es que les atormenta están atormentados abril es una pesadilla abril es una pesadilla y abril seguirá siendo una pesadilla para los dictadores y para sus lambiscones va a seguir siendo una pesadilla para y a propósito de abril doña Díquel hay varias actividades ya programadas para para abril veamos algunas de ellas para que la gente esta es la que se va a estar dando en Los Ángeles 21 de abril a las 10 de la mañana 565 S-Hill State en Los Ángeles California en la esquina Hill y la sexta Street ahí está 6 años de justicia esta es la marcha el 21 de abril de 2024 a las 10 de la mañana hay ustedes en California para que se pongan la pila y participen en esta actividad está esta que es 21 de abril a las bueno a la 1 perdón de la tarde misa de conmemoración al sexto aniversario en la iglesia Santa Agata y después hay una marcha de la iglesia Santa Agata hacia el parque Rubén Darío esto es a la 1 de la tarde esta también es del mismo evento a la 1 de la tarde en 21 de abril en la iglesia Santa Agata y luego la marcha de la iglesia hacia el parque Rubén Darío esta es la otra de las actividades la marcha de las cruces en el sexto aniversario esto se va a realizar el mismo domingo 21 de abril nada más que a las 11 de la mañana tengo entendido y va a salir frente al consulado o al al manjol que le dicen de los sapos ahí en la flyer esto es a las 11 de la mañana el sexto aniversario de la marcha de las cruces que se va a estar realizando como les digo el mismo 21 de abril en las 332 West Flagler Street ahí está el domingo 21 de abril a partir de las 11 de la mañana va a estar también esta otra actividad del movimiento de Nicas Autoconvocados en Miami a las 11 de la mañana eso son todas las actividades que hasta ahora están programadas en Costa Rica entiendo que va a haber también otras actividades así que y lo que vaya saliendo por favor ah bueno está la de está la de los amigos de Indianápolis esa va a ser hasta el hasta el 5 de mayo ya no va a ser en abril va a ser en mayo la de los amigos de Indianápolis así que también están invitados para que participen en la actividad que se va a estar llevando adelante verdad a propósito del sexto aniversario esto es el 5 de mayo verdad en Georgetown ahí en la 4004 Georgetown Road en Indianápolis por las víctimas desterrados presos políticos exiliados por Nicaragua conmemorando el sexto aniversario la comunidad nicaragüense en Indianápolis está invitando para el 5 de mayo a las 12 del mediodía todas son con fondos negros así es sí señor así es tenemos que recordar a los caídos tenemos que reclamar justicia siempre libertad para los secuestrados y también que la dictadura deje el poder hay que seguir presionando para que la dictadura deje el poder vamos a hacer la pausa comercial y venimos con Enrique Sáenz nuestro invitado de hoy para que usted se quede con nosotros y escuche la conversación a base Patreon www.patreon.com compleca café con vos juntos rompamos el muro de la censura que los dictadores Ortega y Buribán querían imponer en nuestra querida y sufrida nación desde 3 dólares mensuales usted puede ser parte de la familia Patreon así que gracias por sumarse a los Patreon después de escuchar este mensaje juntos tenemos que enfrentar a esta dictadura que quiere que la verdad no se sepa en nuestro país y denle me gusta al programa porque con sus me gusta nos ubican siempre dentro de los más vistos y más gustados en redes sociales y plataformas digitales pausa comercial regresamos con nuestro invitado Enrique Sáenz ¿Qué es la familia Multiservices? Somos una empresa que ofrece a todos nuestros clientes una asesoría de confianza para todas sus necesidades fiscales o financieras Servicios que ofrecemos Taxes Cargas de puerta a puerta a Nicaragua Inmigración Agencia de viajes y paquetes turísticos Con 17 años de experiencia Hola amigos ya saben es el mejor sorbo informativo denle me gusta comparta y suscríase al canal de Café con Voz Nicaragua y recuerden que no hay mañana sin café Las mañanas son mejores cuando estoy pensando en voz cada día es diferente si puedo escuchar tu voz pero no puede faltar ese ingrediente porque es rico probarlo junto a vos un buen café es café es café con vos es café con vos es café con vos y y ¡Gracias!